Esteban Fernández, felicitaciones completando un fin de semana grandioso con un podio el día de ayer, la victoria al día de hoy y una victoria que costó, que la tuviste que trabajar. Bueno, la verdad que sí, anduvimos bien todo el fin de semana y bueno, veníamos a buscar esta carrera domingo, la rienda de la Pol, pudimos quedarnos con la punta al principio de la carrera, luego el auto se empezó a venir un poco para atrás, se formó una ampolla en la rueda trasera derecha y bueno, venía a cuidarnos un poco del ritmo, nos pasamos higia, tratamos de seguirlo, se le empezó a caer luego a él, nos acercamos y bueno, terminó rompiéndose la cubierta de mosquia que nos dio la precaución para cuidarlo lo más posible. ¿Cuánto pesaba en la cabeza el tema de los neumáticos? Porque ayer se vieron muchas roturas, hoy también lo pudiste ver de cerca al auto de mosquia y lo que me comentabas, eso de la ampolla en la goma tuya. Sí, la verdad que ayer nos quedamos un poco asustados, hoy largamos toda la categoría con goma nueva, creo que fue una decisión buena de la categoría, pero bueno, hoy el problema estuvo en las ruedas traseras. Pasaba cinco vueltas, atrás se puso inllevable el auto, se puso muy complicado, no le quise decir nada al equipo y bueno, ya después cuando mosquia cayó el ritmo le comenté un poco y nada, a tratar de cuidarla lo más posible. Bueno, ¿cómo se siente ganar en Buenos Aires? Un circuito que es casi como tu casa, lo conocen por las pruebas que vienen haciendo, sos prácticamente local y con semejante marco de público. Sí, la verdad que es muy lindo este evento de los 200 kilómetros, con toda la gente que viene y bueno, como te digo que soy local, vivo acá muy cerquita y bueno, está toda la gente que apoya y es algo especial. ¿Con qué expectativa encarás ahora la última fecha? Se viene de Altagracia y has tenido un gran salto en esta última parte del año. Sí, la verdad que vamos a tratar siempre de buscar los puestos adelante, de mostrar que estamos para estar ahí, por una cosa u otra no vamos a estar perdiendo el campeonato, pero no importa, queremos estar en la punta y demostrar que tenemos el auto y la herramienta. Bueno Esteban, felicitaciones, doble podio, un segundo puesto y era el primer lugar para festejar y terminar de la mejor manera. Gracias por pasar por el mundo. Dale, muchas gracias, dejame agradecer a todas mis publicidades, a mi familia, al equipo Cruiser Racing que hace un esfuerzo increíble y a todos ustedes.